¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, llegamos a esta zona, en donde nos encontramos a Bulgrin, que es el comerciante que sale en todos los títulos de Darksiders. El desgraciado sigue aquí, sigue comerciando en la tierra a pesar de que no quiero que haya muchas personas que quieran comerciar con él, y menos con esa cara asquerosa que tiene. Pero aquí sigue en la tierra, eso es esmero, eso es perseverancia. Imagínate tú que vendieras tamales o tacos, yo que sé, y que te pararas en una esquina donde no hay nadie que te compre, pero ahí estás, ¿no? Ahí estás, eso se llama perseverancia. Bulgrin y su lengua demoníaca viven para confundir y alimentarse de los restos de un mundo que ayudaron a destruir. Así es. Sobre todo por las cosas que vende, de momento no me vendió armas ni nada, pero por lo menos me está subiendo de nivel, cosa distinta a lo que yo recuerdo, como que yo me acordaba que muerte subía de nivel por sí mismo mientras más mataba. O sea, entre más personas mataba y, bueno, demonios y todo, él subía de nivel solo, no recuerdo que tuvieras que darle las almas a Bulgrin, ¿o sí? No, creo que sí. La verdad no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo puede ser posible que se me haya olvidado? ¿Ahora cómo paso para allá? Me tendré que colgar de esa rama, supongo, ¿no? Sí. Vamos. Hacia este lado. Y tenemos a nuestros primeros enemigos. Espérate que no me acuerdo cómo esquivar. Ahí está, ya me acuerdo. Hacía un ratito que no subía Darksiders, ¿eh? Por cierto, mientras estoy platicándoles de esto, les recuerdo que su apoyo es importante para la serie, para que podamos subirla más a menudo. Créanme que me encantaría subirla más seguido. Por favor, ayúdenme dejándole su like en la parte de abajo al video, compartiendo los videos con sus amigos para que haya más gente que vea esta serie y la podamos subir hasta su final porque es muy buena. ¿Quién es ese? Espérateme, no me estés persiguiendo con tus cochinadas, ¿eh? ¿Ok? Malo es que sí me alcanzaron a quitar bastante vida. O sea, no me acostumbro todavía a esquivar con furia. No recuerdo que fuera tan complicado esquivar con muerte y con guerra. Pero también no me acuerdo de muchas cosas del juego. Y eso que lo acabamos de jugar hace poquito. No tiene gran cosa de tiempo que lo jugamos. Pero, en fin. Nada más es cosa de adaptarme y ya me ha pasado con otros juegos. Ya me ha pasado con otros juegos como Assassin's Creed Origins, como God of War, incluso este último que salió, que subimos al canal. Me llegó a pasar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy cayendo! ¡Espérate, mono! ¿Y no ves que me caigo? ¡Y si me caigo, me muero! ¡No! ¡Ok! ¡Me caí y me morí! ¡Sí me caí y sí me morí! Necesito utilizar una de estas mendigas piedras. No quería, pero ya qué. Ya qué. Es de salud pequeño. En realidad este no es grande. Ah, necesito... Híjole, es que necesito equiparle algo a mi arma. Como que me acuerdo que le puedo equipar, ¿eh? Miren, si vamos de este lado... De hecho, ya se lo equipé. De hecho, estoy mintiendo. Ya se lo equipé. Daño arcano y físico con esta arma aumenta más 5% de salud. O sea, ¿me aumenta la salud que tengo o cada golpe hace que me den salud? No estoy seguro de eso. Pero miren, tengo este. Este yo no lo compré. Ya lo tenía. No sé cuándo me lo dieron. La verdad, no me acuerdo. Pero ya lo tenía en mi inventario de una vez. Se lo equipé a látigo. En el capítulo anterior, lo que le equipamos a Furia fue... Esta armadura dorada que tiene. Que está muy, muy chida. Se ve bastante... Ese men de arriba se ve preocupante, ¿eh? No sé por qué, pero... Me parece como que es hábil en la lucha. No sé si será su apariencia de ninja samurai. ¿O qué onda? Espera, espera, espera. No, tengo que esquivar bien. Es que me tardo en esquivar. Más bien me adelanto en esquivar. Me adelanto al esquivar. Ahí va. Adiós. ¡Uy! ¡Uy! Adiós. Eso es. También me tengo que acostumbrar a hacer el otro combo diferente de Furia. Acuérdense que trae dos. De momento. Poco a poco iremos aprendiendo nuevos combos. Nuevas cosas. Rompemos esto que nos da... Ah, por cierto. Me acabo de acordar de otra cosa que les iba a decir, pero se me olvidó. Porque llevamos unos cuantos días sin subir Darksiders. En serio. Ya lo dije. Pero lo quiero volver a repetir. En serio. Si... Me encantaría poderla subir más... Más continuamente esta serie. Creo que no llego hasta allá de un salto. Sería muy psicópatas si saltara hasta allá. Creo que me conviene más bajar por acá. Me encantaría subirla más seguida. Así que por favor. Dile muchísimo apoyo para que la subamos más continuamente. No cuesta nada. Es nada más darle un like. No es como que... Como que yo... Gane algo con el like. No, no, no. No te dejes engañar por los que dicen. Es que le dan dinero por cada like. No. Esas son puras mentiras. El like nada más es como para que nos animemos a seguir subiendo ese contenido que a ustedes les gusta. Por eso es que les decimos. Dejen el like en la parte de abajo. Para nosotros saber que si les gusta lo que estamos subiendo al canal. A ver, ¿qué es esto? No pudo bajar más para allá. Pero veo una corriente. ¿Ven ese como remolino que está de aquel lado? Se ve extrañamente sospechoso. Por aquí subí. Lo que sí puedo decir... No, de hecho sí es por acá. Es por acá. De acá no he ido. Porque acá está la calaverita. Estoy confundiéndome. Es que como ya me había balanceado por una rama de estas. Pensé que era de este lado. Pero no. Aquí no hay nada. De una vez me voy a echar esta piedra de... De sanidad. Porque sí me están bajando. A ver quién queda aquí. Si es que queda alguien. ¡Bullgrim! Míralo. Ya llegó Bullgrim. A ver. Vamos a hablar con él nada más como para... Pues nada más como para que nos dé el checkpoint. Porque cada uno de estos... Asegúrate de que gritan. Es cada uno de esos es como un checkpoint para nosotros. Ahora, lo que yo les quería enseñar es esto. Miren. Fragmento de fuerza. ¿Eso no es? Es esto. Estos. Gran cristal de ánimas. Estos cristales de ánimas contienen almas dentro de... Y si yo los rompo. Me va a dar las... Las ánimas que contiene. Así que vamos a romper. Miren, tengo este que tiene mil dentro de él. Lo rompemos e inmediatamente tenemos mil ánimas. Rompo esto y miren. Me va subiendo, va subiendo. Cada uno de estos tiene 75. Me va. Cada uno de estos tiene 150. Y este que tiene... 400. Y rápidamente hemos juntado 2,800 ánimas. Saluda. Que me vienen muy bien. Le decimos... Tómate tu tiempo. Muéstrame tus mercancías. Y vamos a checar si tiene algo... Que me pueda ser útil. Miren, de componentes no tiene nada. Eso es definitivo. De esto no puedo comprar ahorita. No me sirve de nada. Lo que le voy a comprar yo creo que son fragmentos de salud pequeños. Fragmentos de salud pequeños o fragmentos de salud... Vamos a comprarle uno de estos. Uno grande. Bueno, uno normal. Y vamos a comprarle dos pequeños. Espero que con eso me sea suficiente. Ay, no manches. Cada vez que le compras uno te lo da más caro. Desgraciado Bulgrim. Eres un estafador. Eres un vil. Parece que nos vamos a divertir. Un vil estafador. Le damos las otras mil. Y subimos a nivel cuatro. Y con eso tenemos... Otro punto de habilidad que podemos asignar. Aquí es muy necesario estar escalando. Y escalando una vez tras otra. Para... Pues para que no te revienten a medio camino, ¿no? Fuerza, salud. ¿Cuál de estos dos me pongo? ¿El arcano? No creo... Me voy más por el rango de la fuerza. Entre más rápido los mate... Mejor para mí. Sobre todo los enemigos que son más grandes, ¿no? Que son difíciles de esquivar. Entre menos golpes necesite para derrotarlos... Es mejor para mí. ¡Ay, mira! ¿Un humano? ¿Qué es ese? No manches. ¿Un humano? Detrás de mí, pequeñines. Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación. ¿Hay humanos? ¿Ginete? Soy Furia. Espero que estés saboreando este momento porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultein Martillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? Eres un hacedor, ¿no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu guerra. No. Ni tampoco la suya. Hay humanos... Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, Ginete. Los humanos tan frágiles son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? Vaya preguntita. Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? Uy, un humano valiente. ¿Cómo te llaman? Jones. Jones. Pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. Mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, ginete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¿Eh? ¡Dímelo! Ángel. Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Ginete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más, ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Ah, claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ultein mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, Ginete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto, el puente. Solo los humanos pueden usarlo. Si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? ¿Otro talismán para mi colección? Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a ser que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no-trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. Ira. ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo, debajo de la ciudad. Y Ginete, por favor. Sí, sí, te mandaré a los pequeñines. Aunque no les veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, furia. Las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. Incluyéndome a mí, ¿no? ¡Uy! Furia es tremenda, ¿eh? Y aparte es una hipócrita. ¿Cómo se atreve a llamarnos simios que crearon cosas para dividirse? Siendo que ella, con sus tres hermanitos, muerte, disputa y guerra, exterminaron a toda su raza, los Nephilim. O sea, ¿con qué cara se le ocurre decir esas cosas? Bueno, tienen que ver las otras series de Darksiders 1 y 2 para que entiendan más o menos por dónde va la historia. El puente de piedra. Una piedra encantada, tallada con una magia antigua de los hacedores. Permite el teletransporte instantáneo de cualquier humano a refugio. ¡Qué bueno! Nada más me entra una duda grandísima. ¿Cómo es que hay humanos? No se suponía... ¡Ay, a ella yo la conozco! Bueno, a Ulthain también. Ulthain, recuerden que... Que incluso, guerra se pelea con... Digo, muerte se pelea contra él. Y guerra también. Sí, de hecho, creo que los dos pelean contra Ulthain. Bueno, a ella también la conozco. Creo que sale en el Darksiders 2. Y este también. Lo conozco. Dichosos los ojos, genete. Dichosos los ojos. Hoy la bienvenida. Gracias, gracias, grándote. Tanto tú como los humanos, sois bienvenidos aquí. A ver, les digo, me queda la duda de por qué hay humanos. Se supone que los humanos habían sido exterminados, pero recuerden que después de Darksiders 2, no quiero spoilear, pero al final del juego... No sé. Veanla mejor. No quiero spoilear. No tenemos muchos, pero salimos adelante. Es uno de nuestros puntos fuertes. Iba a decir cómo termina el Darksiders 2, pero no, mejor no. Mejor no. Si quieren saberlo, ahí chequenle ustedes, vean la serie. No quiero hacer spoiler. Sin duda está comprometido con su causa. Ulthain no es capaz de ver lo verdaderamente importante. Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego que han jugado por él. Tú eres la más narcisista que existe en el mundo, Oira. La más narcisista. ¿Tú otra vez, chango? Mira, solamente me sirves para una cosa, pero ni siquiera eso puedes hacer. Segúrate de que gritan, jinete. Solamente me sirve para que me venda armas y no las venda. ¿Artefacto angelical? Los artefactos se pueden usar para reforzar las mejoras de arma. Ulthain debería ser capaz de sacarles provecho. Oh, hay que juntar esos, llevarlos con Ulthain y solo, y tal vez, y solo, tal vez, entonces, podamos hacernos más poderosos de lo que ya somos. No, tengo que aprender a esquivar más chido. Ándale, ¿sí? ¡Pasa! ¡Wow! ¿Eh? ¡No! ¿Eso? ¡Híjole! Tengo que aprender a esquivar mejor. Soy pésimo esquivando aquí, pero nada más es cosa de práctica y verán cómo le agarro la onda. ¿Ya lo verán? Ahí este, men. A ver, llégale. ¡No! ¡Sí me dio, de todo un modo! Les digo que soy pésimo esquivando. Ándale, ese sí lo esquivé chido. Ese sí lo esquivé muy chido. ¡Eso! ¡Así mero! ¡Eso! ¡Bien! Necesito de quedarme más calladito cuando esté en los combates, ¿eh? Si no voy a estar batallando para esquivarlo. Por lo menos, hasta que le termine de agarrar bien la onda de cómo esquivar. El ritmo de en qué momento es el... En qué momento tengo que esquivar para evadir bien. Porque no le importa que yo esté así saltando como loco. De todos modos, me pegan. Tiene que ser una esquivada totalmente perfecta. En el momento justo. En el momento preciso e indicado. ¡Uy! Ahí hay un men. Y se ve fuerte. ¿Creen que pueda matarlo? ¡Híjole, no! ¡Sí está fuerte! ¡Sabía yo que estaba fuerte! ¡Corre, corre, corre! ¡Salte de ahí que ni siquiera ves nada! Ni siquiera puedes ver nada. ¿Bien? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, ven, 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 ven! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Uy! ¡Lo matamos! ¡Era fuerte, eh! ¡Este era fuerte! ¡Les dije! ¡Eso de que esté ahí arrinconadito! ¡Es muy mala señal! ¡Adamantio! ¡Válgame, Wolverine! ¡El adamantio se puede usar para mejorar tus armas! ¡Llévale adamantino! ¡Ah, es adamant... ¡Eh! ¡A ver! ¡Arriba dice adamantio! Y abajo dice ¡Llévale adamantino a Ulthain para mejorar un arma! Ok, estamos encontrando cosas que van a servir para mejorar mi arma. Son materiales. Mi látigo en algún momento se tiene que hacer muy fuerte, pero yo tengo la esperanza de que en algún punto... Eh... Ulgrim... Ulgrim... ¿Podría tal vez venderme una nueva arma? Aquí hay un mollo. Y escucho un ruido. Y ahí hay un remolino extraño. Primero lo primero. Quiero ver qué hace este remolino. ¡Quítate! Yo nada más vine por el remolino. ¿Qué hace el remolino? Hace algo que yo de momento... No puedo aprovechar. ¿Será que en algún momento me darán un paracaídas para elevarme? Lo que sí estoy seguro es que mi lógica de videojuegos me dice que es para subir. Para ascender, ¿no? ¿Esté muerto? Ven, ya los mato de dos trancasos. Es lo bueno de subir de nivel. Que a estos chavos ya me los reviento. No, ¿otro grandote de estos? ¡Bien! ¡Híjole! Tira dos. Tira tres. Tres trancasos. Ok. Bien contado. ¡Bien! Ya no me cuesta tanto matarlo como antes, ¿eh? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Híjole, me danza una pedrada! Pero bien dada, ¿eh? ¿A dónde vas, grandecito? ¡No, no, no! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está mami! ¡No te vayas! ¡Eso es! ¡Ya, ya, 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 ya no me hacen tanto daño como me hacían antes. Bueno, del daño creo que sí, me hacen lo mismo que me hacían antes, pero ya le bajo mucho más vida con mi látigo. ¡Cosa que antes no ocurría! Estas son zonas que todavía no puedo atravesar, pero por lo menos estoy en pedacito de adamantio. Bien, estoy encontrando materiales, es lo que me importa. Para subir de nivel el arma, alguna mejora me tiene que dar Ulthain, que me sea muy, muy útil. Escucho algo. Como que por ahí escuché un sonidito de alguien. No sé. Bueno, un cristal de estos. Creo que están aquí abajo, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Un humanito! ¡Mátame ya! ¡Por favor! ¡Ay, deja de balbucear, humano! ¡Ven conmigo! ¡Ah, caray! ¡Ahora! ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir, puedo llevarte a un lugar seguro. Tan seguro como cualquiera, supongo. Tócalo. Y se va con Ulthain. Es un milagro que gobernaran la Tierra durante tanto tiempo. ¿Escucharon lo que yo escuché? ¿Escucharon lo que yo escuché? Es una mujer. Y cuando estaba arriba se escuchó. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y ya cuando bajé le cambió la voz. Y de pronto dijo. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Así con voz de hombre. Dije. No, Macayu. ¿Qué pasó? ¿Qué no eras una damisela en peligro? ¿De pronto le cambiaron la voz? No, 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 no. Definitivamente. La regaron. La regaron y bien y bonito en no doblar lo español latino. Este olor me recuerda a muerte. Confía en mí. Compartimos una habitación hace mil años. ¡Ay, pero pues muerte! Muerte es chido. La neta yo creo que muerte sí le daba sus patadas. Igual guerra no. Pero muerte sí le andaba dando sus cachetadas. ¿Qué haces con carachón? ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Araña! ¿Qué te pasa? ¡Ay, salió de un huevecillo! De estos huevecillos justamente. Ok, cuidado con los huevos. Cuidado con los huevos, mira. Cuidado con los huevos. Ok, en este no hay nada. No en cualquier huevo hay arañas, ¿eh? Pero por lo menos en dos de... En uno de tres sí hay. En uno de tres huevos hay una araña, miren. No, creo que en estos ya no hay. Pero las cucarachotas están bien asquerosas. Estos de la pared no se rompen. Ya habíamos luchado con arañas, de hecho. No me acuerdo con quién fue, pero... Ya en algún punto nos habíamos encontrado con unas cuantas... ¿Esto qué es? Esto es un demonio, ¿no? Este que está aquí tirado es un demonio. Más bien, era un demonio. Pero pues ya se lo reventaron acá a las arañas. No pudo contra las arañas el pobre. Las cajas las puedo romper. A ver si... ¡Ay, Bullgrim! Tengo la maña de venir con Bullgrim aquí a como que hablar con él porque en los otros Darksiders Bullgrim era el checkpoint. Ahí guardabas la partida, como que me acuerdo. Bueno, cada vez que hablabas con él te guardaba la partida automáticamente. Creo que aquí ya no, ¿eh? Creo que aquí ya no aplica eso. ¡Eso! Bueno, ya me hacen los mandados estos, ¿eh? Digo, es la primera vez que te lo he contado a ellos, pero... Pero saben a lo que me refiero. Ya no me pegan tan fácil. Quiere decir que voy aprendiendo bien cómo esquivar. ¡Eso! ¡Qué buen guamazo les metí! No, esos Dragonflies no me van a hacer nada. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Si es por aquí... Pero siento que no era... No, es que es por este lado, ¿ok? Hay que balancearnos. Pero primero quiero matar a la cucaracha esa. Porque aparte hay algo ahí abajo que me gusta. Se ve bonito. A mi vista. Quiero. Puede ser también algo que me sirva para... ¡Híjole! ¡Otra cayó! Y no sé ni de dónde. ¡Eso! Me gusta ese combo porque los manda a volar y eso evita que te... Que te puedan golpear. Te libra de un golpe, por lo menos. Sube. Tal vez debí volver con Ulfain para... Debí volver con Ulfain para ver si ya me podía mejorar mi arma antes de seguir avanzando. Pero bueno, utilizando los hoyos de gusano de Bulgrin podemos regresar cuando se me pegue la gana. Bueno, siempre y cuando encontremos a otro Bulgrin. Otro portal de Bulgrin. Él se desplaza a través de agujeros de gusano. Es como un experto en esa materia. Más cucarachas. ¿Me las puedo brincar? ¿O puedo bajar y agarrar esas cositas que están abajo? Que sí, creo que es lo que voy a hacer. Me valen las cucarachas. ¿Vas arriba? ¡Eso! ¿Ven? Lo que les digo. Ya puedo esquivar mágicamente todo. Ya me vienen haciendo los mandados, eh. Era cuestión de práctica, nada más. Pedacito de adamantium. Y aquí otro pedacito. Cúmulo mediano de ánimas. Todo eso me sirve. Todo es útil. Aquí tenemos que agarrar todo. No me puedo dar el lujo de seguir avanzando y dejarme pasar ese tipo de cosas. Ahí va. Perfecto. Lo bueno... Miren, estas son alcantarillas. Es la parte mala. La parte... ¡Uy! ¿Este de dónde salió? La parte buena es que los humanos ya no usan el drenaje desde hace mucho. Entonces no es como que haya caca flotando ni nada. Supongo que después de 5 mil años que han pasado ya no... Ya no debería haber nada de eso. La misma naturaleza se encargó de limpiarlo. ¿Qué son estos que están aquí? Se me figura como que en cualquier rato se van a romper. Y me va a caer algo. ¿Vas? No. Eso. Ahora sí. Ese era el que quería hacerle, pero no me salió. Tienes que hacer como una pausa. En cuanto a los combos, es bastante parecido a Devil May Cry. Das un golpe. Haces una leve pausa. Y esa pausa hace que el combo cambie por completo. En ese aspecto sí se parece bastante a un Devil May Cry. ¡Ay, mendigas arañas! No, 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 no. No, no, no. Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¡Ya! ¡Déjenme en paz, cochinadas! Es lo que tienen. Que te atacan una detrás de la otra y... Y te hacen como un combo, ¿no? Y ya, por culpa de eso, no puedes seguir avanzando. Cúmulo de ánimas. Que hay una puerta. Hay algo de aquel lado. Algo peligroso. Algo grande. Algo que me podría quitar. ¡Oh! Fragmento pequeño de salud. Oye, entonces sí sirve romper las cosas y yo no las estoy rompiendo. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, Epsilon! Deberías estarlas rompiendo porque sí pueden salir... ¿Qué es esto? ¡Híjole! Esos parecen como capullos, ¿eh? ¡Uy! Otra cosa. Fragmento de devastación. Bien. 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 Necesito también saber cómo utilizar mi poder arcano. ¿Cómo lo utilizo? A ver. LB. Creo que es LB y RB para utilizar el poder arcano. Y si no... Sí, miren. Es así. Así es como se utiliza el poder arcano. Bueno, ya vi cómo es. Ahora hay que esperarme a que se recupere. ¡Eh! ¿Hay otro atrás de mí? Híjole. Y me está lanzando como dagas o algo así. Ven para acá. Eso. A ver. ¡Eso es! ¿Otro? ¿Otro combo y se muere? No. Aún no. Ahora sí. Híjole. Me hizo... Hicieron gastar mucha vida de este lado. Descanso de Nephilim. Ah, no. De Nifl. Ah, no, sí. Descanso de Nephilim. No quiero este. Quiero el de salud pequeño. Este. Son los que voy a estar utilizando. Cúmulo de ánimas pequeño. Bien. Romper el bote de basura. No está de más. Y se escucha un grito de aquel lado. ¿Qué es esto? ¿Eres bueno o eres malo? No sé. Soy furia. Yo los mato a todos por igual. No discrimino. Me da igual lo que seas. Ahí hay como un cerebro tirado. ¿Qué es eso? Salió otro. Mira. ¡Ay! Sigue saliendo. Es como una colmena. ¿Se puede romper la colmenita? No. Creo que no se puede romper. Entonces no me queda más que seguir avanzando por acá. No. No es cierto. Aquí ya no se puede avanzar. ¿Y esta qué? ¡Ay! No. Ya sé que los tengo que agarrar. Yo los estoy matando. Con razón siguen saliendo infinitamente. Lo que tengo que hacer. Miren. Esa es una boca. Que si yo me paro ahí. Me va a querer tragar. Entonces necesito agarrar como que un... Necesito agarrar como que un, este... Un... ¿Cómo se llama esto? Un anzuelo. ¿Lo lanzamos para allá? No. Espérate. Así no era. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mira. Se está comiendo la cosa esa. Y se está como que prendiendo de colores. ¿Qué haces, cochinadita? Bueno. A ver. Y si lo agarro. Y se lo aviento a esa. Creo que se lo tengo. ¡Ya aviéntalo! ¿Vieron que me iba a explotar en la mano? No, 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 no. No, no, no. Por poco me explota. Vamos a bajar. Hola. Estoy como en Nueva York, ¿no? No sé por qué, pero... Pero siento que esto es algo así como Nueva York. ¿Quién es la puerta del infierno? Vigilar es literalmente parte de tu nombre. Vigilante. Mendi, arañota. ¿Ya encontramos a la mamá? Creo que acabamos de encontrar a la madre de las arañitas. Y no creo que le haya mucha... Que le haga mucha gracia el saber que... Que fui yo quien mató a sus hijitos, ¿no? A ver, hijo. Tira. Tira dos veces. ¡Vamos! Uno más. Se acabó. No, ¿no te has muerto? Necesito saber bien cómo esquivar esas cosas. Sí, es que tengo que seguir esquive y esquive hasta que... Pues hasta que sí, ¿no? Aquí hay otra cosa. Fragmento de salud pequeño. Aquí viene otro de estos. Eso, bro. ¡Uy! ¡Qué buena esquivada! ¡No, hombre! Si me quedo callado, sí funciono. Si me quedo callado, funciono mejor. Se los digo. ¿Alguien más? ¿Alguno más quiere aparecer por aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Y la arañota estaba por aquí arriba, ¿no? Ahí viene uno, míralo. Más arriba. ¡Eso! Creo que así le voy a estar haciendo, ¿eh? De momento, cada vez que tengamos una pelea... Uf. Creo que ese de allá es otro de los siete pecados capitales, ¿eh? ¿Lo veo panzón? No, de hecho no. Sí, lo veo panzón y sentado. Debe ser pereza. Ese de allí tiene que ser pereza. No sé, tiene toda la cara de pereza. ¿Qué digo la cara? Tiene todo el cuerpo de una pereza. Tiene todo el cuerpo de una pereza. ¿Pero ahora cómo llego para allá? ¿Cómo le haremos para llegar, Bulgrim? ¿Cómo le haremos? Dime. A ver. ¿Tú qué tienes? Muéstrame tus mercancías. Sigue sin tener nada para venderme, ¿verdad? ¿Artefactos? ¿No? No, pues... No tiene nada que sea de mi agrado, realmente. De aquí no vende nada. Y me estoy haciendo yo mismo de mis propias... De mis propias almitas. Vamos a alimentarnos con almas para subir uno más de nivel. Al cabo son 1150. Un punto de habilidad vextl. No me viene nada mal. Lo ponemos en la salud. Y me curo automáticamente. ¿Cucarachas? ¿Quién más? Creo que son solo cucarachas, ¿eh? Híjole, sí me alcanzó a dar. Cuando bajé. Vienen más. La ruta es por ahí, derecho. Hay una cosita de esas de las que explotan. Igual creo que también podríamos necesitar una de esas. Sí, miren. Allá hay de esas cosas que se comen. No, espérate. A ver, aquí hay unos dragonflies. Como que me la quieren hacer de jamón. Uy. Bien esquivado. Bien esquivado, mira. Es que no pega. Como quiero que pegue. Quiero que salte, pero no salta. Ahí está. Salta cuando se le hincha la gana, ¿no? Después. Pedacito, despacito. Pedacito de adamantio. A ver. Tú ven para acá, porquería. Porque probablemente te voy a necesitar. Te voy a llevar de este lado. Necesito que te alimentes. Con una de esas cosas que te hacen explotar. Uf. Uy. Uy. Pues mira. Si lo aviento para acá. No pasa nada. Si lo aviento para allá no pasa nada. Ese lo tengo que hacer que explote. Me queda claro que esta cochinada tengo que hacerla que explote. Pero, ¿qué tiene que tragar? No vi ningún lugar donde pudiera comerse la cosa que... Que la hace explotar. Por lo menos no de este lado. Allá hay una lucecita. Pero es de donde venimos. Que no puedo atravesar. A ver. Tiene que ser por acá. Mira, aquí hay otra cosa. Esto no lo había visto. ¿No lo ven? Esa cosa que parece como un cerebro que se come esto y... Y explota. No, creo que voy a tener que matar primero a la porquería esa que está abajo. Y después nos encargamos del bichito. Bueno. Bichito. Ábrase por allá. Primero vamos a pelear contra este. ¿Eso? Eso. Así se quería agarrar por aquí. Uf. Qué buen pedazo de vida me bajó, ¿eh? ¡Ay! ¿Me mató? No manches. Sí me alcanzó a matar. No me alcancé a echar el cristal de salud. Ay, mira. Cuando me matan, se queda ahí la cosa esta de las almas que yo perdió. Oh. Y recupero unas cuantas. Tampoco creo que me las dejen recuperar todas, pero por lo menos unas cuantas sí las recupero. ¿A dónde vas? Te voy a sacar de tu agujero, cochinada. Porque no me conviene pelear contigo ahí. En primer lugar. Vamos. Vas arriba. Eso es. Uno más. Arriba. Y con esto me lo puedo reventar. Muy fácil. Bien. Pedacito de adamantio. Muchos pedacitos. Muchos, muchos. Un agujero. Esto es nuevo para mí. Escucho como que hay alguien peleando de aquel lado. ¿Quién será? No sé. No tengo ni la menor idea. Pero... Hay una persona. También habla como mujer, miren. Ayuda, por favor. A ver si no le cambian la voz a esta. Espérame. Ayuda, por favor. ¿Si eres mujer o no? ¿Es seguro? Ah, esta sí. Esta sí se quedó hablando como mujer. Y ya. Le mandamos otra. Otro humanito directo a las oficinas de Ultheim. Oye, qué loco, eh. Qué loco que todavía siga habiendo humanos en la tierra. Haciendo que con muerte y con guerra jamás nos encontramos a ninguno. Pero pues supongo que tendrá que ver lo del final de Darksiders 2. Que ya les dije. No les voy a contar. Porque es hacer spoiler. Y no quiero hacer spoiler. Ahora la pregunta del millón de dólares es ¿cómo llego de aquel lado? Por el momento creo que no voy a llegar. Pero me da mucha curiosidad esta cosa. Ay, ahí está. Es que la estaba... Mmm. Mmm. Ahora todo tiene sentido, Fomi. Ahora todo tiene pleno y completo. Ven para acá, bichito, bichito, bichito. Me engache, me engache. Me engache. Lo voy a aventar ahí donde está la melcocha esa. Y tráguesela. Órale. Tráguesela. Bien bonito. Miren. Miam, miam, miam. Yummy, yummy. Come, come, come. Come, come, come. Eso. Hazte... Hazte explosivo. Y ahí lo mandamos. Y quemamos esa parte. Quiero saber si puedo llegar... A dónde está el otro. O sea, ese de allá. Porque si lo puedo destruir... Sería algo bueno para mí. Porque podríamos averiguar de una vez por todas... Qué hay detrás de esa puerta. Puede que haya algo bueno. Así que me voy a tratar de llevar otro de estos bichos... A que trague ahí la melcocha. ¡La melcocha! ¡Va! ¡Qué mal los tratas! Estás viendo que son instrumentos... Que puedes utilizar y los tratas como si fueran cualquier alimaña. Que sí lo es, la verdad. Va a explotar. Sí, no. Definitivamente no. Definitivamente no me conviene. Tenemos que entrar por acá y ya quién sabe a dónde saldremos. Pero por lo menos es un camino. Ahí hay más almas. Como si yo hubiese muerto de aquel lado. Pero no es cierto. Yo no morí ahí. Tengo un mal presentimiento de cuando baje. ¡Ay, qué les dije! ¡Ay, qué les dije! Porque iría. ¡Uy, qué buen guamazo! ¿Ok? Ok. Estas cosas explotan por lo que estoy viendo. Y esta cosa baja muchísima vida. ¡Muchísima! Eso. ¡Ay, pero...! ¡No, no, no, no! ¡Déjame salir! ¿Por qué...? Digo, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces en ese momento? Ya te tiene arrinconado y por nada en el mundo saltes, pegues o hagas lo que hagas, no vas a salir. ¿Por qué? Porque el del juego dijo, no. Si te agarró en la pared, ya no sale, Cipsilón. ¡Me vale! Eso, grandote. Vete, vete, vete a tu refugio. Déjame que yo agarre al bichito. Ok. Aquí está el bicho ya alimentándose de la porquería esta. Ya nada más le atinamos ahí. Hecho. Hecho. Esta puerta, ¿a dónde me lleva? Si se puede saber. Joder, es que es el grandote. ¿Me gustaría matarlo? Créanme que no tienen una idea de cuánto me gustaría matar esa cosa. Pero creo que no puedo. Por más que lo pienso, me digo a mí mismo, no, Cipsilón. No puedes. Por lo menos no ahorita. A ver. Aquí hay un bichito. Y se está tragando algo. Primero voy a agarrar todo lo que hay aquí. Cúmulo mediano de ánimas. Bien. Bien. Aquí tenemos otro. Y este lo lanzamos para acá. Ok. Creo que de este lado salen más bichos, ¿eh? Por lo menos debería. Sí, mira, salen más. Ok, primero voy a averiguar qué hay de este lado. Oh, se regenera. Mira qué cosas. Se regenera este sitio. Las telarañas rojas se regeneran después de un ratito. Y luego salimos para acá. Y de nada sirve. Y luego salimos para acá y no sirve de nada porque, pues, me regresan desde el principio. A ver. Otra vez. Creo que quiera o no voy a tener que matar esa cosa. Lo voy a intentar. A ver qué sale. Espero que no me reviente lo más. En cinco segundos. Por lo menos le tengo que durar algo. Ahí va. Algo así. Eso. Uy. Bueno, sus cosas estas explotan. Recuérdalo. Eso. Eso. Eso sí duele. Eso sí duele. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Hijo de su madre. Eso. Reviénsatelo. Híjole. ¿Por qué tan bien en el aire, mono? Eso. Bien. Hay núcleo renovador. Esta piedra aumenta de forma automática la cantidad de salud que restaura el descanso del Nephilim en 75. Vas a hacer daño. ¿Cómo planeas enfrentarte a esto, mi sanguinaria, señora? Ya. Ahora sí sale el bichito de aquí. Me voy a llevar a este bichito de este lado donde se supone que ya debe haber otro y que se está tragando la cosa esa. Eso es, justo ahí. Lo ponemos aquí para que también trague de la cosa esa. O sea, hay que ser compartidos, bichito. A este lo lanzamos para allá. A este lo agarramos. Paso corriendo y lo lanzamos para... Eso es. Justo así es como se lograba esta proeza. Misterio resuelto. Hemos resuelto. Ahora solamente me queda descubrir qué es eso que se escucha. Parece como que alguien estuviese peleando. Ok. Alguien pelea allí abajo. Ángeles... Se los está reventando a todos. ¿A quién le ayudo? ¿A los ángeles o al grandote? Espero que te quede algo para mí. Yo intentaría no disfrutar tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es la fantástica de la tarabucha! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Ay, no manches, pero ese sí está grandote. Híjole de eso. Ok. No, no manches. Me va a reventar de uno solo. Espérate. Espérate. Es ira esta cosa. Acabaré contigo. Bien. ¡Ay, sí me dio! ¡Desgraciado! Me alcanzó a meter el último y no tenía ni siquiera... No me daba ni siquiera chance de echarme una piedrita. No sé por qué presiento que antes de irme con él... Voy a tener que ir primero con este... ¿Cómo dijimos que se llama? Voy a tener que llegar primero con Ulthain. Para que mejore mi arma. Y entonces, y solo entonces, voy a poder ir a pelear contra... Contra ira, porque sus golpes sí bajan mucho. Básicamente, de tres golpes ya me mató. Digo, podría seguir intentando hasta que... Hasta que lo mate, hasta que le agarrara el timing perfecto. Pero ya llevamos mucho tiempo de gameplay. De hecho, ya debería estar terminando el episodio. Pero no, 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 no. No podemos dejar fuera la batalla contra ira. Oye, tú. Oye. Estoy hablando. Dijiste que me ibas a dar algo. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Púas de desprecio. Púas de desprecio. Mejorar púas de desprecio. Que es mi arma. Más uno. Pasa de tener 73 de daño a tener 80 de daño. Pedacitos de adamantio. Necesito dos. No lo creía posible. Eso es. Pero ahora... Para hacerla otra vez... Me pide... Eso es. Con esto podrás desatar un caos maravilloso. Interesante. De acuerdo. Y ya se me acabaron los pedacitos de adamantio. No hay nada que pueda hacer. ¿Esto qué? ¿Qué hago con esto? Daño arcano y físico con esta arma. Bla, bla, bla. Oh, puedo mejorar esto hacia acá. Ah, pero me pide... Artefacto angelical 2. Y solamente traigo uno, así que... Interesante. Creo que hasta aquí llegaron mis mejoras. Cuídate. Por ahora. Y ándate, con ojo. Vamos a regresar al portal. Y ahora sí nos vamos con ira a ver qué tal me va. Híjole, lo malo es que no recuperé mis almas. Ay, mira, así están mis almas. ¿Sí son estas? Deben ser dos mil y tantas, ¿no? Dos mil cuatrocientos... Sí. Estas son mis almas. Bueno, por lo menos las recuperamos. ¿Qué era lo que más me preocupaba de haberme largado? Ahí está, ira. Ah, traigo mi arma que trae un poquito más de Powerful. Un poquito más de Powerful. Me voy a poner Fragmento de Salud. Que es el que me llena casi toda la vida. Y ahora sí ira. ¡Uy! ¡Eso! ¡Eh, qué hubo! ¿Eh? Yo también tengo mi... ¡Más bajo la manga, sopengo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se le apareció la monstruosa furia! ¡Ve nada más la devastación que estoy haciendo! ¿Qué decías, grandote? Pensaste que una dama no iba a poder contra ti, ¿no? ¡Lo pensaste! No digas que no, que sí es cierto. ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien esquivado! ¿No me queda nada, básicamente, de vida? ¿No me queda nada? ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Híjole! ¡Ese fue un golpe doble, muy loco! ¡Eso! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sí! ¡Me hizo un rasguño! ¡Masajere! ¡Tu maestra te llama! ¡Cabalguemos! ¡Ay! ¡Ya puedo invocar a mi caballo! ¡Ay, qué le pasó! ¡No! 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 ¡Masajere! ¡Arriba! ¡Señora! ¡Oh! ¡Es curioso de lo que se puede acordar uno entre todos estos gritos! ¡Mis hermanos solían referirse a ti como la estúpida! ¡Sí! ¡Cuanto más lucho, más fuerte me hago! ¡Te destrozaré! ¡Me destrozaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que eso es enfado? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Uy! ¡Nos cuida que llegaré hasta el pollo! ¡Pero si yo gané! ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! ¡Se lo clavó en la cara! ¡Se lo clavó en la carota a través de su cuerpo! ¡Hemos caído en una trampa! ¡Guerra! ¡Los demás! ¡Hay fuerzas mayores involucradas en esto! ¡Vigilante! ¡Me ayudas! ¡Señora! ¡Algo va mal en este mundo! ¡El delicado orden está desequilibrado! ¡Se lo dijo Guerra y no le quiso creer a su hermano! ¡Eso le pasa por ser gacha con él! ¡Consejo el modo de fijado! ¡De eso no me importa! ¡Ah, caray! ¡Adelante! Ahora os pregunto a ambos, ángel y demonio ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío así lo exigen Así es, señor de las hondonadas ¡Yo también! Ambos habéis luchado en esta guerra desde el albor de los tiempos Estáis agotados Pero la inmortalidad os impide el descanso final Sólo el señor de las hondonadas puede concederos este lugar La liberación final Vuestras almas ya no serán recicladas una y otra vez Para que luchéis por el cielo o el cielo Ahora son mías ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo? ¡Y tú eres libre al fin! ¡Cobardes! ¡Ah! ¡Ah! La criatura impetuosa abre los ojos Peón iluso del consejo abrasado ¿Sabe siquiera dónde estás? Sé perfectamente dónde estoy El hedor te traiciona Las hondonadas son un infierno en sí mismo Así es Pero para él mi palabra es ley ¿Qué hiciste con ellos? Nada que no desearan Tu expresión hace gana de mi ignorancia Las verdaderas consecuencias de esta supuesta guerra por el equilibrio Van más allá de tu entendimiento Tal vez deba dejarte vacía Una vigilante Esto no hace más que confirmar lo que ya me tenía No eres más que una marioneta El consejo te está usando para llevar a cabo sus maquinaciones ¡Ya basta! A diferencia de ti no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas Para proteger el equilibrio del que te burlas Nada me lo impedirá Dice la verdad, mi señor Es más, llamarla de esta duda sería quedarse corno Tus palabras no significan nada para mí Apestan a falacias Uy Ah, caray, ¿qué es eso? Demuestra tu compromiso con el equilibrio Pero si acabo de pelear, ¿qué te pasa? No es que aparte vengo herido Digo herida Bueno Si eso es lo que quieres No tengo problema con ello ¡Con permiso! Ya puedo pelear mejor Porque ya se esquivaron un poquito más ¿Qué hubo le? ¿No que no? ¡Fácil! Esto... Esto es más que una prueba de batalla Una demostración, jilete Siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo para restallar La virtud verdadera requiere de una percepción auténtica Si esto era una prueba La has superado Resistir la llamada de los impulsos Es un tipo de fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría Conozco mi fuerza Y cuando se la demuestre al consejo Seré la única que dirija a los jinetes Los siete serán destruidos junto a sus diseños Para dar lugar a un mundo aún más horrible Que el apocalipsis que ya conocemos Muy bien Necesitarás esto A caray Un vacío de llama ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta de que hay momentos en los que se debe elegir bando Toma esta arma Y ten presente que yo he elegido el mío Pero presta atención, jinete El universo tiene muchas caras Tu supervivencia depende de lo que hayas aprendido aquí ¡Oh! Debes abrir los ojos Y contemplar más allá de lo que muestra el reflejo Bien ¿Podemos irnos ya? Todavía no Aún tenemos que hablar sobre Abraxis ¿Abraxis? Un demonio entrometido Para que la tierra siga intacta Alguien debe acabar con él Además amenaza tu equilibrio Su mismísima alma debe ser traída ante mí Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada Entonces desaparecer Tú y tu vigilante Cada uno de los jinetes que he utilizado se ha reventado un demonio Creo que muerte se reventó a Samael Y no sé quién más Vacío de llama Pulsa L, B y B Para activar el vacío de llama Pulsa Y para realizar un ataque con el vacío de llama Mantén pulsado Y para realizar un ataque cargado con... Ok, con el vacío de llama A ver Si le hago así Si le hago así Saco unas dagas El vacío de llama Algo Cambia cuando lo sostengo Puedo sentir su poder recorriendo mis manos Wow A ver Hay algo que L, B decía Y B Pues estoy presionando L, B y B y no sale nada Solo que sea R, B No L, B más B Creo que no me lo puedo quitar por ahora, eh Lo que tengo que hacer es romper esto primero Andale Ya puedo abrir estas puertas todas las veces que yo quiera Y que se me hinchen gana Con vacío de llama equipado Furia Se hace inmune al calor extremo No siento nada Oh Es como caminar por el agua Oye Hace bien aliarse con los malos Mantén pulsado, ah, para realizar Wow Wow Ese era el salto que me hacía falta antes Era justamente el salto que me hacía falta antes Lo recuerdan, no? Que hay lugares a los que no había podido llegar porque No saltaba lo suficientemente alto Pues con esto Si que voy a saltar lo suficiente, eh Gran cúmulo de ánimas O sea, son mil ánimas Wow Wow, 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 wow Me siento Me siento fuerte, eh Y aparte se ve chulada FURIA Con esta apariencia de fuego Es casi como si me hubiese transformado en Super Saiyan Y nada Ahora puedo hacer mejores combos porque ya puedo intercalar entre el látigo Y entre las daguitas esas de Hu, hu, hua, 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 hua ¿Ven? Ya puedo estar intercalando entre todo eso Y eso... Es muy bueno Espérate, espérate A ver Me voy ¿Cómo? ¿Cómo es que no llego? No, si llego ¿Cómo de que no? ¿Y aquí qué? Esto es una especie de elevador Me meto Y luego esto se... Cambia de lado Y salimos por acá Oye Como que recuerdo que guerra ya había pasado por este lado No sé, se me hace conocido Y llegamos con Bulgrim y eso solamente significa una cosa señores Por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario Compartan los videos con sus amigos Y como les dije al comienzo del episodio Su like es muy importante para que podamos seguir subiendo Esta grandísima y maravillosa serie Ponte de perfil y furia así Eso de... ¡Venla! Se ve como una diosa amazona así súper poderosa Con esa armadura y ese cabello ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! Ya me eché dos pecados capitales ¡Faltan cinco más! ¡Ciao! 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 ¡Ciao!